¡Ho, ho, ho, ho! Definitivamente porque creo en lo nuestro, a mi municipio le apuesto. Todos los regalos para esta Navidad los conseguí acá, en mi municipio. ¡Qué felicidad! Así es, compre sus regalos de Navidad en su localidad y disfrute de la variedad de artículos que acá le ofrecemos. Celebre con nosotros estas fechas tan especiales. Una campaña de la Cámara de Comercio de Manizales, apoyando el comercio de los municipios. ¡Gracias!